Profesora, buenas tardes. Bueno, primero queremos entender un poco más en qué consiste esa disciplina de natación artística. Tenemos de repente conocimiento de lo que es natación, pero natación artística en sí. La natación artística empezó con el antiguo baleo acuático, pero hoy día no resta nada del baleo acuático. Cuando yo fui atleta era baleo acuático todavía, pero hoy día se tornó una gimnasia acrobática acuática. Las chicas hacen mortales, acrobácias dentro del agua que antes no había, está muy veloz, muy fuerte. Entonces mucha gente piensa que es un baile en el agua. Es una mezcla, es una mezcla de un baile, de un teatro, porque todas las coreografías tienen un tema. Entonces ellas tienen que aprender a interpretar, sea felicidad, sea tristeza, sea pasión, lo que sea, ellas tienen que transmitir eso al público y a los jueces. Entonces la natación artística es una mezcla de arte, de belleza, de teatro y de acrobacias y de fuerza y todo. Es una mezcla de todo, digamos. Entonces, ¿en qué se basa su sistema de preparación para sus deportistas, para que reflejen ahí todo lo que nos explica? Ya, ellas entrenan ocho horas diarias, ¿por qué tanto? Porque justo tiene que trabajar todo eso. Flexibilidad, fuerza, potencia, resistencia, interpretación técnica de ejecución, la preparación física dentro del agua, en el gin. Entonces nos quedamos ahí ocho horas con todo eso para ser trabajado. Excelente pregunta. Cuando yo llegué en el primer día de entrenamiento, que yo las mirei, justo fui procurar las debilidades y las fortalezas. Ya, entonces así, las fortalezas, las técnicas también, pero físicamente no estaban ahí. Entonces, para 2019, mi foco, que yo tenía seis meses para prepararlas, fue físico. Entonces, ellas tuvieron muchas horas de trabajo físico para poder no comprometer el trabajo técnico. Todavía hoy día yo estoy siempre en busca de eso, de equilibrar todo lo que es necesario para una performance buena dentro del agua. Y bueno, ahora que nos comenta todo eso, ya usted lleva cierto tiempo con estas deportistas. Ahora, ¿cómo las ve usted después de la preparación que les ha dado? Sí, en verdad, el equipo de 2019 no es más ese equipo, porque ya son atletas, ya tienen 25 años, ya no están más ahí. Y ahí, yo tengo, del equipo de 2019, mis asistentes, están conmigo afuera del agua. Pero dentro del agua hay muchas atletas que empezaron a trabajar conmigo tres veces en la semana, aos poquitos, que son esta equipo júnior que está ahí. Sí, ya están bien diferentes, ya son más altas, ya tienen más altura dentro del agua, ya tienen más fuerza, más potencia. Ya saben trabajar conmigo mejor, ya soy súper exigente. Ellas ya están más fortalecidas emocionalmente también, a mi manera de cobrar, que yo quiero ellas en el top, entonces repiten, repiten, repiten. Entonces, sí, estamos más alinhadas como entrenadoras y atletas. Entonces, confiando en su trabajo, nosotros de repente vamos a ver en este Mundial a un Perú en los primeros puestos. Sí, yo quiero estar por lo menos con ellas dentro de las finalistas, en el Mundial que va a ser un logro también si conseguimos estar ahí en las finalistas. Listo, profesora. Por último, envíenos un mensaje a los peruanos para poder, para que ustedes sientan el apoyo de toda nuestra nación. Entonces, vengan, eso es fundamental. Yo tuve una amostra lindísima en los juegos de 2019, que yo me emocionei, porque cuando terminamos la nadada de las chicas, toda la tribuna empezó a cantar. Y fue una cosa muy emocionante, fuimos el último país a competir, cerró con nosotros cantando, pulando. Entonces, las motivó más para el resto de la competencia. Vengan, alenten su selección nacional, porque yo estoy segura que ellas van a competir con más fuerza. Listo, profesora Maura. Muchas gracias. A ustedes.